Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Espero que estén bien, hoy les traigo un video de Monster Legends, en esta ocasión les traigo a probar una que otra reliquia de diamante, que me pude conseguir el día de ayer en el Monsterwood, me gané varias, pero en este video solo les mostraré algunas, otra cosa amigos, ya subí de rango a mi lazar vima al 105, y desbloqueó una nueva habilidad que se otorga daño triplicado, mas aparte odio a la debilidad ante la magia, también, ya cada que empieza una partida, les aplica debilidad ante la magia a todos los enemigos, y eso le viene muy bien, cabe destacar que ya hace muchísimo más daño, gracias a sus reliquias, le puse de equipo a monstruos que aumentaran su fuerza, sea daño doble, o incremento de daño, y ya verán que tan letal se puede volver, otra cosa amigos, ya subí a todos los monstruos que tenía pendientes, por el momento estoy forjando a piercey, pero ya no se a que otro monstruo subir, si ustedes quieren, me pueden decir, solo legendarios, porque si no lo saben amigos, los míticos no me llaman mucho la atención, así que aquí les dejo los monstruos que puedo forjar y ustedes me dicen a quien quieren que suba próximamente al canal, y por último, no olviden dejar su buen like, suscribanse al canal si aún no lo están, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos, y nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!